Buenas tardes, daros la bienvenida a todos los integrantes del primer campo Villa de Rota, a todos los padres. Agradezco la presencia en este acto, sobre todo del delegado del Ayuntamiento, Paco Corbeto. Darles las gracias, sobre todo, por todas las facilidades que nos ha prestado el Ayuntamiento, tanto él como su delegación. Y estamos aquí, sobre todo, para agradecer la colaboración que han prestado en este primer campo, tanto la Unión Deportiva Roteña como el Club Deportivo Rota. Agradezco tanto a Manuel Alonso como a Manuel Jesús Domínguez la labor que han realizado y tener una mención especial a los monitores, al señor Pedro Monte y al señor Santos, que han estado codo a codo junto conmigo, con Paco, durante todos los días. Aquí está con nosotros el señor Juan Torres Cala, que es el padre del jugador del Sevilla, el cual creo que os dedicará unas palabras en nombre de su hijo. Creo que él no ha podido acudir, entonces ruego que él en nombre de su hijo dará unas palabras y creo que él debe decir aquí a los niños lo que se merece. Por favor, Juan. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Darles las gracias al Ayuntamiento, en nombre de Paco Corbetto, por supuesto a la Unión Deportiva Rota, Club Deportivo Rota y Unión Deportiva Roteña, y a todos los monitores, que como no os conozco, no podemos decir vuestros nombres. He excusado a Juan porque las obligaciones de entrenar, pues ha tenido que entrenar esta tarde y no ha podido asistir como él lo hubiera querido, pero bueno, en nombre de él decirle a los niños que espero que hayáis disfrutado con este campo, a las madres, por supuesto, a los padres, darles las gracias por traer a los niños a este campo y esperemos que para el año que viene sea un poquito mejor porque la verdad que todo es mejorable. Para el año que viene se intentará detraer más jugadores y que Juan, que es el verdadero protagonista de todo esto, pues esté aquí con ustedes mucho más tiempo. Muchas gracias a todos. A continuación, ruego la presencia del delegado de Deporte que os dedicará unas palabras previo a la entrega de méritos aquí a los alumnos. Buenas tardes. Disculpad ante todo a la alcaldesa que le hubiera gustado estar en este acto, pero como sabéis estamos inmenso en la inauguración dentro de un par de horas de la Feria de la Urta, en la cual invito a todos los niños, a todos los padres, a todo lo que nos acompaña a nuestra Feria de la Urta. Decir que para mí ha sido una satisfacción desde el primer momento apostar. Ya el año pasado tuvimos la experiencia del campus en Costa Ballena, que fue enfocado, que también hubo 15 niños de cada escuela, del Club Deportivo Rota, de la Unión Deportiva Roteña y de la ECIMEBA, que pudieron hacer este campus, el año pasado en Costa Ballena. Pero este año, desde el primer momento, se enfocó a los niños de Rota y los que nos acompañan que están de veraneo aquí. Era la primera experiencia en el campus aquí en la forestal, en todos los centros de Rota, en unas instalaciones que ya llevan una serie de años, que el Rota y la Roteña la conoce, que la utilizan nueve o diez horas semanales. Y hay que agradecer esta apuesta en la presentación que estuvo aquí Juan acompañándonos, a todos los monitores. Y también pedir disculpas porque este acto, desgraciadamente, no se pudo realizar el viernes pasado, como estaba previsto por el luto nacional a cuenta del accidente ferroviario que hubo en Galicia. Hoy nos toca pasar un poquito de calor aquí. Voy a ir terminando. Pero decirle que desde la Delegación de Deportes, desde el Ayuntamiento, darle las gracias por apostar por Rota, que va a tener en años sucesivos la colaboración, incluso mejorando, porque estamos trabajando para que las instalaciones de la forestal vayan mejorando con los moravitos que tenemos al lado y podamos hacer muchas más actividades, tanto deportivas, como la habéis hecho, como medioambientales. A los delegados del Rota y de la Roteña, por su colaboración, a los monitores y a todo el mundo para que esto se vuelva a repetir, corregir los errores que hayamos podido tener desde la delegación o desde la organización y que contáis con todo nuestro apoyo. Muchas gracias a todos. Por favor, luego al señor Juan Torres Cala, que se ponga aquí para que nos ayude. Al señor representante del Rota, Manuel Jesús Domínguez, y si pudiera algún representante de la Unión Deportiva Roteña. Vamos a ir mencionando uno por uno a todos los integrantes del primer campo del primer campo. Auxiliadora Alonso Ordóñez. José Miguel Calvo Boix. Auxiliadora Alonso Ordóñez. Julián Pérez Letrán. Eloy Álvarez Cabeza de Vaca. Alba Garduño García. Raúl Polo Bernal. Raúl Polo Bernal. Ricardo Cos Lainez. Ricardo Cos Lainez. Francisco Javier Pérez Virlán. Francisco Javier Pérez Virlán. Javier Hacha Bejarano. Javier Hacha Bejarano. Joi Sanderson Seco. José Manuel Santa María Milán. Sergio Gutiérrez García. Carlos García Torres. David Santamaría Martín. David Santamaría Martín. Juan Luis Luna Sala. Juan Luis Luna Sala. Iván Carlos Toraño Villano. Iván Carlos Toraño Villano. Nicolás Toraño. Domínguez Sánchez, Moisés Villalba Naranjo, Adrián García de Quirós Piruac. Manuel Román Holgado. José David García de Quirós. Francisco Javier Román Holgado. Mac Jones. Álvaro Pazos Jiménez. Juan Ruiz Enestrosa Caballero. José Antonio Santos Lucero. Jack Riz. Le damos todo un fuerte aplauso allá, el más chico, un fuerte aplauso. Sergio Pérez Díaz. Sergio Pérez Díaz. Noemí Bejarano Beltrán. Aplausos para Noemí. Eczan Nelson. Eczan Nelson. Eczan Nelson. Continuamos. Álvaro López. Álvaro López. Daniel Jiménez Corrales. Jairo García Sánchez. Jairo García Sánchez. Carlos Morillo Sánchez. Jairo García 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 Sánchez. Gracias. 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 Mario Bernal González. Un aplauso para Mario. Carlos Barrera Bolaños. Antonio Nogueira Román. Mario González Ruiz Enestrosa. Alejandro Elíces Medina. Pablo Martorell Jerez. Pablo Martorell. Benjamín Ruiz Mateo Fernández. Benjamín. David López Vera Reyes. Andrés Lázaro Pérez. Adrián Elíces Medina. Antonio Llullo Flores. José Manuel Martín Niño Izquierdo. Hugo Calvo Bols. Jesús Campo de los Reyes. José Ángel López Serpa. José Ángel López Serpa. Iván Serna Santamaría. El máximo goleador. Un aplauso para el máximo goleador. Francisco Javier Peña González. Aitor Pavón Mateos. Aitor Pavón Mateos. Cristian Vadim Granados. Jesús Lucero Villalba. Francisco José Paredes Pruaño. Elías Suero Serpa. Elías Suero Serpa. Miguel Ángel Luque Fuentes. Miguel Ángel Luque Fuentes. Abraham Niño Martín Arroyo. Raúl Román González. Álex Pérez de la Lastra. Miguel Ángel Luque Fuentes. Bien. Una pregunta. ¿Hay algún niño que le falte medalla o diploma? Que levante la mano, por favor. Juan Pablo. José Luis. José Luis. Juan Pablo. Fernando. Un momentito, faltan algunos niños, mientras yo quisiera hacer un pequeño inciso, yo creo que, al igual que los niños, yo quisiera, la escuela Juan Cala, quisiera reconocer también a los parrocinadores y sobre todo al ayuntamiento. Yo quisiera que no se fuera el señor delegado de vacío, entonces yo les quiero hacer entrega a Paco Corbetto de una camiseta del campo y de una medalla, agradeciéndoles la colaboración y la ayuda prestada. Damos un aplauso, yo les voy a hacer entrega. Gracias. Por favor, Alejandro Porras, que pase por aquí. Torres, Alejandro. Bueno, seguido, yo creo que no me quiero yo olvidar, sino creo que me va a matar y esto no va a salir en los medios de comunicación. Yo creo que quisiera también no olvidarme de una persona que ha estado muchas tardes pasando calor, haciendo las entrevistas y haciendo que esto llegue a los medios de comunicación. Yo creo que este hombre se merece mucho y yo creo que desde los años que lo conozco ha estado muchos años ahí. Y yo no quisiera olvidarme del señor Pepe Leñero. Por favor, que acude aquí. Gracias. 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 Y sobre todo que su hijo la tenga de recuerdo de todos vosotros. Gracias. 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 Hombre, yo creo que es meritorio que el señor Santos se lleve también una recompensa. Por favor, Santos, le voy a hacer entrega una medalla. Bien, y por último, un mérito también se lo tienen que llevar dos clubes que aunque tienen una rivalidad histórica aquí en Rota, con una rivalidad histórica, yo creo que me siento orgulloso, no solo como lebrijano, sino como roteño igualmente que me siento, de tener unido a estos dos clubes que es la Villa de Rota. Y yo creo que es bonito esto, que se lleve un reconocimiento tanto la Unión Deportiva Roteña como el Club Deportivo Rota y que sigan así, y yo lo animo a que sigan así. Entonces le voy a hacer entrega, tanto a Manuel Jesús Domínguez como a Manuel Alonso, un reconocimiento de parte de la Escuela Huancala. Gracias. Bueno, con todo esto damos por concluido este acto y invitamos a todos los padres y a chavales un refresquito ahí en la cantina de la Unión Deportiva Roteña. Un fuerte aplauso y hasta el año que viene.